Un pilar fundamental, un pilar imprescindible para poder terminar un ultra es la alimentación en carrera. Yo he tenido problemas y surgen muchísimas dudas en cómo alimentarte en carrera, en qué hacer, en cuál es la mejor fórmula y qué pasa si te surgen esos problemas, pues que no vas a disfrutar, seguramente vas a sufrir bastante, posiblemente no termines en el tiempo que esperabas y en el peor de los casos, pues tengas que terminar abandonando la carrera. Así que yo te voy a contar lo que no me ha funcionado y ahora lo que me está funcionando, la fórmula que he encontrado para poder terminar un ultra y terminarlo de la mejor manera. Como digo, la alimentación en carrera es una parte fundamental, imprescindible, que tenemos que tener muchísimo cuidado, que tenemos que entrenar y tenemos que mejorarla, tenemos que aprender de los errores. Te cuento mi fórmula. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la alimentación en carrera, ya que me parece un punto imprescindible, fundamental, sobre todo en carreras de larga distancia. Y también aprovechando que hice hace unos meses el reto solidario, más árboles, más vida, en el que corrí 3 ultras en 3 días y la alimentación fue estupendamente, no tuve ningún problema gastrointestinal. Entonces os voy a contar un poco esa estrategia que yo realicé uno de esos días para que, bueno, vayáis cogiendo un poquito aquí, un poquito allá, vayáis probando, porque al final tenéis que probar, porque cada uno, pues, le pueden sentar bien unas cosas u otras y al final os hagáis vuestra propia fórmula. Así que os cuento lo que a mí me está funcionando, lo que yo voy a hacer en mis próximas carreras y espero que os guste. Así que sin más preámbulos, os cuento qué como en una carrera de larga distancia. Bueno, os voy a comentar un poquito por encima lo que comí antes del ultra, ¿vale? Antes de una carrera o antes del reto. Alimentación pre-competición, ¿vale? Nada, pero como digo, voy a hacer un pequeño resumen. Igual en otro vídeo, pues, ya hablo más detenidamente de qué como antes de una carrera o de un reto o de un ultra. Pero bueno, os cuento un poquito por encima. Por encima, esa semana previa a competición, pues, lo que hacemos es una carga de hidratos de carbono, ¿vale? Ya es muy conocida por todos, seguramente. Y lo único, pues, comemos más hidratos de lo que haríamos en una semana normal que no tuviésemos competición. ¿Y por qué hacemos esto? Pues lo hacemos para cargar el depósito, ¿no? Para llenar nuestro depósito de glucógeno. Al final, si pensamos que es como un coche, pues, si te vas de viaje, lo mejor es salir con el depósito lleno, si no, vas a tener que parar a los pocos kilómetros a cargar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Llenamos nuestro depósito de glucógeno para poder comenzar la competición al máximo y no tener que parar al principio para empezar a cargar, ¿no? Entonces, por eso, hacemos esa carga de hidratos de carbono. Como digo, es algo muy conocido y al final, pues, es muy simple, ¿no? Se trata de comer más hidratos, más patata, más arroz, más pasta... Bueno, hidratos de calidad, preferiblemente. Algo también muy importante, la semana previa a competición en cuanto a alimentación es no hacer ninguna probatura. Vamos a irnos a los alimentos que sabemos que nos funcionan al 100%. No vamos a probar esto o lo otro porque no sabemos cómo nos puede sentar. Y menos si falta uno o dos días de carrera. Por ejemplo, aquí os dejo una imagen de lo que yo cené antes del reto solidario. O sea, un día antes de comenzar el reto, que fue tofu, brócoli y patata. Por ejemplo, el brócoli lo estoy probando antes de entrenar. O sea, un día antes y no me está sentando del todo bien. Entonces, lo eliminaría. Y me dejaría, pues, los hidratos, en este caso la patata, y alguna proteína como puede ser el tofu. Obviamente, yo soy vegano, pues, tengo mis alternativas cada uno. Pues, si no soy vegano, pero la patata o de pollo o carne, pues, os puede sentar muy bien el día antes. Y luego, el desayuno, desayuné avena con algo de fruta, un café y algunos frutos secos. Eso lo hice porque era el reto solidario. Entonces, me daba igual estar lleno. Realmente, la avena se hacía mucho y es muy pesada, ¿no? En la digestión. Entonces, seguramente, en una competición cambiaría la avena por tostadas. Me haría algo de fruta, tostadas, frutas secas y un café, ¿vale? Eso sería lo que yo desayunaría. En este caso, me hice avena porque me daba igual estar pesado y no tenía que llegar a unos ritmos muy rápidos en este reto solidario. Pero, bueno, se trata de eso, de no probar esa semana previa, probarlo antes, por eso hay que entrenarlo y ver tú más o menos lo que te funciona y lo que te sienta bien para poder competir y para poder correr. Que no estés muy pesado, que la digestión sea fácil, que no te produzca gases. Y también, algo importante, es intentar evitar la fibra ese día o dos días previos a carrera. Yo lo tengo complicado porque como muchísima fibra, fruta, verduras, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es bueno intentar reducirlo. ¿Por qué? Pues porque el día de la carrera, si tenemos mucha fibra en el cuerpo, vamos a ir un poco ligeros. Y eso no nos interesa porque tendremos que hacer muchas paradas técnicas. Por cierto, suscribiros a mi canal para no perderos los próximos vídeos de mis carreras en Ultra de Sanabria y Costa Blanca Trails. 110 kilómetros y 101 kilómetros. Alimentación en carrera. Por ejemplo, lo que a mí no me funcionó nada bien en el Ultra de Sierra Nevada fue abusar de geles y barritas energéticas al inicio de la carrera. Ya que empecé a tener problemas gastrointestinales y lo pasé bastante mal. ¿Pude terminar la carrera? Sí, pero no disfruté y tampoco la terminé en el tiempo que yo esperaba. Entonces, a raíz de esos errores, pues vamos aprendiendo y vamos cambiando. Lo que a mí ahora mismo me va bien, lo que a mí me funcionó súper súper bien en el reto solidario, en esos tres ultra seguidos, fue lo siguiente. Aquí os voy a dejar una pirámide en cuanto a mis prioridades, ¿vale? Que hablaríamos de, en el primer escalón estaría bebida energética y sales, ¿vale? Eso sería lo prioritario en lo que yo basaría mi alimentación. Luego os explico un poquito mejor, ¿vale? Pero hablaríamos de bebida energética y sales. En el segundo escalón estaría la comida real, que es comida real. Bueno, luego, como digo, os explico, pero serían pues dátiles, sándwich, plátano, fruta, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? En el tercer escalón estarían las barritas energéticas. Y por último, en el cuarto escalón de prioridades, los geles y otros, ¿vale? Pues como, por ejemplo, este botecito que es de cafeína, ¿vale? Entonces, esa sería mi fórmula o lo que a mí me funcionó muy bien en esos tres ultras seguidos. Bebida energética y sales, comida real, barritas energéticas y por último geles y otros. De modo que en base a esa pirámide yo ahora me creo mi estrategia. Siempre la prioridad, las bebidas, la comida, las barritas y por último los geles. Vale, os explico un poco mejor los escalones. Los escalones, el primero, bebida energética. Una bebida energética, pues por ejemplo esta de 226, sabor limón. Esta obviamente es vegana y al final pues son hidratos de carbono. Nos aporta unos 44 gramos de hidratos de carbono por bidón, ¿no? Por dosis. Al final son unos polvos que nos los ponemos con agua, lo movemos y ya está, ¿no? Esto es una forma de conseguir o de obtener esos carbohidratos rápidos, de absorción muy rápida y está genial pues en este tipo de carreras de larga distancia, ya que no podemos estar comiendo constantemente de modo que estas bebidas energéticas nos van a aportar esos carbohidratos, como digo, de una forma rápida y fácil. Por eso es el primer escalón de esta pirámide que me he creado. Yo lo que suelo hacer, me llevo un bidón de agua y otro bidón siempre de bebida energética. Esta que os he comentado. Y detrás en la mochila meto en bolsitas, pues como esta por ejemplo, ¿vale? Meto otra dosis. Entonces me llevo varias bolsitas de estas dentro de la mochila. Ahora, tengo que hacer un apunte. Obviamente esto es plástico, no es nada ecológico, no me gusta, es horrible. Pero no he encontrado una solución para poder llevarme la dosis de bebida energética de otra manera. La buscaré. Espero encontrarla, pero no sé, ahora mismo no se me ocurre cómo poder llevármelo. Entonces esto, pues me lo llevo en la mochila y luego lo saco cuando se me termina esta bebida energética y me la cargo, ¿vale? Y esta sería la forma para poder llevar la bebida energética. Y también, como no imprescindible en el primer escalón, las sales, ¿vale? Pastillas de sales porque, bueno, obviamente perdemos muchas y tenemos que tomarla para evitar también calambres y tener problemas musculares. Segundo escalón estaría la comida real. En mi caso, por ejemplo, yo os digo lo que yo me llevo, lo que yo suelo llevar, serían dátiles, orejones, pasas, algún fruto seco, sándwich. En mi caso, pues, de crema de cacahuete, de aguacate, alguna mermelada. ¿Qué más? Bueno, lo que cada uno pues quiera y le siente bien. Fruta. Sí que es cierto que para una carrera de larga distancia, llevar una mochila pues supone más complicaciones, ¿no? Porque es más fácil llevar una barrita que llevarte un sándwich, ¿no? Ocupa más espacio. Afortunadamente, en los habituallamientos de la carrera siempre hay fruta, siempre hay verdura, iba a decir. Siempre hay comida que podemos utilizar y podemos añadir a nuestro planning. Por eso es interesante que cuando nos hagamos la estrategia, veamos en los habituallamientos qué alimentos hay en cada habituallamiento para luego tú poder planificarte y saber que si llegas al habituallamiento 2 o 3, pues hay fruta o esto y lo puedes coger, aunque luego puedas también coger pues lo que te apetezca en ese momento. Tanto comida real como... En el tercer escalón tendríamos las barritas energéticas. Yo suelo utilizar mucho estas, me van súper bien, que son de 2, 2, 6 y no sé si se aprecia, pero bueno, pone que son veganas. Obviamente, yo busco todo vegano, porque soy vegano. Estas funcionan muy bien, son muy fáciles de digerir y aportan unos 25 gramos de carbohidratos, creo, si no recuerdo mal. Es interesante en cuanto a barritas también enfocarlas, por ejemplo, al inicio de la carrera tomarnos barritas de avena más pesadas que nuestro cuerpo va a poder digerir. Una vez que vayan pasando los kilómetros, nos va a ser mucho más complicado comer. Por eso en esa pirámide, al principio está la comida, está las barritas y por último los geles, porque al final tomarte un gel puede ser más fácil que tomarte una barrita. Estas, como digo, son fáciles, de fácil digestión, pero otras de avena más pesadas, pues cuestan muchísimo más. Pero bueno, aquí ya cada uno, pues hay millones y millones de barritas de marcas, cada uno que vaya probando. Como digo, estas me funcionan bastante bien. Y por último, en el cuarto escalón, estarían los geles y otros. Vale, geles, pues geles energéticos, al final son azúcares. Este lleva, por ejemplo, 50 de carbohidratos, que está súper bien porque te tomas un gel de estos y es una maravilla. Pero claro, esto es más fácil que te pueda producir algún problema gastrointestinal. Es un gel, son azúcares y al final, pues sí, es de fácil digestión, pero te puede producir, a mí al menos me lo ha producido. Yo prefiero esto que sea como el último recurso para llegar a meta, ¿no? Como al final, para que me aporte esa energía que necesito, ¿no? En los últimos tramos. Y preferiblemente yo los elegiría geles de cafeína, ¿vale? Como estos también están súper bien, también son de 226, veganos, y me funcionan bastante bien. Y luego, en otros, pues como por ejemplo este botellín, este botecito de también de 226, que es sabor banana, tiene 160 gramos, no, mentira, 250 miligramos de cafeína. Esto es un chute de cafeína realmente. Este me lo tomé en el Ultra de Sierra Nevada antes de subir por la nieve y me funcionó súper bien. De modo que esto, pues eso, para esos últimos instantes, tomarte un botecito de estos viene súper bien, porque es como digo, un chute de cafeína. Pero, ¿qué pasa si enfocamos la pirámide al revés? Si nos tomamos esto al principio, pues es más probable que tengamos problemas gastrointestinales. Al menos en mi caso. Luego ya cada uno he visto corredores que van a base de geles únicamente durante toda la carrera y hablando de Ultras. Pero como digo, que esto ya depende de cada uno. Vale, y ahora os cuento un poco cómo me planifico toda esta alimentación. Pues lo que hago es, estimo una hora que yo pienso, o aproximadamente, que voy a terminar la carrera por 10 horas. Por ejemplo, pues creo que voy a terminar esta carrera en 10 horas. Pues cuando ya sé el tiempo aproximado que yo voy o quiero hacer, empiezo a sumar todos los carbohidratos de la suplementación. Obviamente en cuanto a la comida real es mucho más complicado poder contarlo, ¿no? Entonces, lo que sí que intento es hacer toda la cuenta de la suplementación y luego la comida, bueno, pues añadirla como un extra o un aproximado. Y cuando voy sumando todo, al final me da una cifra. Por ejemplo, 520 gramos de carbohidrato. Y luego lo divido entre las horas que yo pienso que voy a hacer la carrera. Y ahí me da un aproximado de cuántos gramos de carbohidratos voy a consumir a la hora. Teniendo en cuenta, como ya sabemos, que lo ideal o lo recomendable sería unos 60-90 gramos a la hora de carbohidratos, pues yo ahí ya puedo hacer mis baremos y puedo hacer mi estrategia. Obviamente es muy complicado luego cumplir esa estrategia o ese planteamiento en carrera. Por eso, algo muy, muy, muy importante es entrenarlo. Es hacer ese entrenamiento nutricional. Cuando salgamos a hacer una tirada larga, pues llevarnos toda la suplementación que más o menos tomaríamos en carrera. De ese modo, lo que estamos haciendo es una imitación de ese planning de alimentación. Y sabemos si nos funciona, si no nos funciona, si nos está costando comer y adaptamos a nuestro cuerpo a comer en carrera. Porque algo muy probable que pase en carrera es que se nos cierre el estómago y que no podamos comer. De modo que la forma de adaptar a nuestro cuerpo a que eso no ocurra es entrenarlo. Ya que entrenamos, dedicamos mucho tiempo a entrenar, vamos también a entrenar esta parte nutricional. Y bueno, esa es mi pirámide de prioridades y de ahí saco mi estrategia en base siempre, pues como digo, a estos escalones. A mí es lo que me ha funcionado súper bien en los tres Ultra seguidos y es lo que voy a hacer en Ultra de Sanabria. Aunque Ultra de Sanabria es diferente, ya haré otro vídeo concretamente para Ultra de Sanabria porque son etapas más cortas. Y es lo que haré, sin duda, en Costa Blanca Trail. Nada, como digo, a mí es lo que me funciona. Al final es un poco, pues, intentar plantearte. Al principio puedes comer, tu cuerpo va a estar bien. Entonces es mejor que le metamos cosas sólidas, ¿no? Como por ejemplo, la comida real. ¿Bebida energética? Pues es muy fácil de asimilar. Esta va a ser nuestra gasolina principal, esa bebida energética. Luego también hay otras opciones, como está la maltodestrina, o hay otro tipo de bebidas, ¿no? Que incluso llevan más carbohidratos. Hay otras bebidas que llevan 80 gramos de carbohidratos que con esa ya tendrías para una hora estupendamente. Pero bueno, yo utilizo esta porque a mí me funciona bien, aunque solo lleva 44 gramos de carbohidratos por toma. Pero como digo, al principio vos tomáis su comida real, barritas más grandes, más pesadas, y luego poco a poco, pues, ya ir terminando con esos geles, barritas más fáciles de digerir, o otros, ¿no? Como por ejemplo, cafeína. Pero principalmente intentar comer. A mí cuanto más comida real, mejor me sienta. Cuanto más utilizo geles y este tipo de productos procesados, pues peor me sienta, ¿no? Y al final esto depende de cada uno. Tenéis que ir probando y cada uno tiene sus prioridades y le sienta bien una cosa u otra. He visto corredores que van a base de geles, he visto otros que solo van a base de comida real. Por eso es bueno ir probando y ir cometiendo errores, porque está claro que lo vamos a cometer, pero de esa manera podemos, al final, crear nuestra fórmula en cuanto a la alimentación en carrera que nos ayude a terminar, a terminar bien y a terminar en el tiempo que deseamos. Y bueno, esa es mi alimentación en carrera. Eso es lo que como en un ultra. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda servir. Está claro que cada persona es diferente y que no a todos nos va a funcionar lo mismo. Se trata de ensayo, error y aprendizaje. Así que esto es lo que a mí me ha funcionado bien. Obviamente cuando haga el ultra de Sanabria, cuando haga el Costa Blanca Trail, si hay algo que no me ha funcionado, pues haré un vídeo y diré, mira, esto ya no me funciona. Este escalón, que era el gel, el último, lo voy a poner ahora el tercero. Bueno, pues os contaré, pero de momento, esta es mi estrategia, mi pirámide de prioridades y nada, como digo, espero que os pueda servir, que vayáis cogiendo aquellas cosillas que os parezcan interesantes y lo vayáis probando. Porque lo más importante es probar, 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 equivocarnos y seguir aprendiendo. Es que no hay otra manera, no sabemos lo que nos va a funcionar. Pero sí que podemos encontrar esa fórmula si vamos probando y vamos entrenando. Los entrenamientos nutricionales son prioritarios, son primordiales, porque es lo que he comentado antes. Nos pasamos horas y horas entrenando, pero si no entrenamos a nuestro cuerpo a comer durante esos esfuerzos, pues lo más probable es que se nos cierre el estómago, que no podamos comer y que va a llegar un punto en el que nuestro depósito esté en las últimas y no podamos continuar, es así. Pero si llevamos una alimentación constante durante toda la carrera, vamos a terminar, no sin ningún problema, porque algún problema tendremos, pero vamos a terminar de una mejor manera, seguro. Así que espero que os guste el vídeo, que os haya servido. Nos vemos en el próximo. Chao.